No, mi rey, no, mi rey, no, mi rey, no, mi rey, sí, no, mi rey, porque no mueve, no mueve el gordito precioso, no metas mano gordito, tú, tú tienes hambre, tú tienes hambre, ¿tiene hambre mi bebé? ¿Tiene hambre? Abre la abuelita, siéntese a comer. Ahí viene tu mamá, tu mamá, que te da tu sopa, mi gordito. Mmm, que rica, que rica sopa, picolito, sí, muy rica, mmm. Mmm, abre todo. ¿Tiene hambre? ¡Buenas arcabas, mamá, bien! ¡Buenas arcabas! ¡Buenas arcabas!